Este corrido va dedicado Zahuatlán voy a darte estos versos con mucho esmero y dedicación Bonito cielo y las estrellas que estando lejos me hace suspirar Viva Oaxaca y todo su estado, viva la vida con gran pasión Ay que bonito se ven los cerros, ay que bonita mi gran región Tierra del sol, como olvidarte, cuantas historias no has de contar Cálido estado de mi nación, siempre te llevo en mi corazón Y arriba en mi San Simón, Zahuatlán, oiga Año con año en el mes de octubre, es festejado mi San Simón Muchos regresan de todos lados, a venerar a su santo patrón Ya me despido de mis hermanos, ya me despido de mi región Desde la cuna trae los principios, que forma el hombre de gran valor Tierra del sol, como olvidarte, cuantas historias no has de contar Cálido estado de mi nación, siempre te llevo en mi corazón